La razón que estás aquí es porque has estado muchas relaciones Pero todo se había colapsado Y porque no tenías hijos es la razón principal Pero IFA dice, vas a tener un hijo Pero va a ser un babalabo el que te va a embarazar Y no es cualquiera que esté iniciado en IFA Debe ser un babalabo que practica y fa que es un sacerdote La mujer dijo, ¿dónde voy a conseguir uno? Y el hijo dijo, cuando tu padre y madre sepan que es un babalabo que te va a embarazar Tus padres van a querer destruir ese babalabo Pero de una manera u otra Tus padres no van a poder hacerlo Y estaba diciendo todo eso porque nunca sabía que ella es la hija del rey Y estaba diciendo todo eso sin saber que ella era la hija del rey Y la mujer dijo, pues lo que necesito es un bebé Eso es lo que me importa a mí Y no tengo ningún babalabo Y el joven dijo, yo te puedo dejar embarazada si quieres Pero estás mucho más joven que yo Y el joven dijo, no estoy hablando que yo literalmente Yo te estoy dando el mensaje de IFA Eso es lo que IFA dijo Y la mujer dijo, dame el IBO Y ella suscribió algo en el IBO Y se lo dio al joven Y consultaron a IFA Y IFA dijo, sí Y IFA dijo, sí Lo que la señora había preguntado La muchacha había preguntado La muchacha había preguntado ¿Es verdad que este joven me va a embarazar? Y IFA dijo que sí Y ella decidió quedarse con el joven Y ese mismo mes Ella quedó embarazada Imagínate cómo su propia madre del joven Did it Y fue en ese mismo mes Que su propia madre se quedó embarazada ¿His madre? Sí, la madre de ese joven ¿Por qué? La madre de ese joven Se quedó embarazada Ese mismo mes Que el joven embarazó a la muchacha Y You can see that It is still IFA Y sigue siendo IFA Trabajando Todo esto Cuando this lady realized that Four, five months Nothing happened to the pregnant Cuando esta joven Cuando esta muchacha vio que Cuatro, cinco meses Nada le sucedió al embarazo O sea, que sería embarazada She decided to go back To IFA Y decidió volver al pueblo de IFA To give the father the good news Para decirle al papá de ella Las buenas noticias The following day that she left Y el día siguiente Después de que se fue The people of IFA The people of IFA They came to give me The boy Vinieron a la casa del joven What are we going to do What are we going to do To make the over of IFA Release our over Que el rey de IFA Deje salir a nuestro rey Porque ya era una vergüenza Que el rey estaba Cortando pasto Para los caballos del rey Entonces consultó IFA Y el joven dijo Tienen que ofrecer Evo Con comida Diferentes variedades de comida Y ofrecieron el Evo Cuando la muchacha Llegó a la casa del OBA Y le dijo a su papá Papá estoy embarazada El padre estaba muy contento Dijo ¿Quién es el papá? Y le dijo It was one babalau Le dijo Es un babalau The other said One babalau Babalau ¿Dónde está viviendo? El rey dijo ¿Un babalau? ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde está viviendo? Es un joven Le dijo a los soldados Vaya entrágame a este joven Cuando vino el joven Le dijo al joven Te voy a matar Te voy a ejecutar Y No Eso no es Eso es otro Es otro Y el joven dijo Y el joven dijo Le aseguro Que no me va a ejecutar ¿Por qué dices eso? No soy yo el que estoy hablando Es Ifa Es Ifa Yo he hecho lo que Ifa me dijo Y usted no me puede ejecutar El rey dijo Bueno Este ¿Quién es tu padre? Le preguntó El joven dijo Shere Shere es mi padre Y Shere Se había hecho El babalau De la obra de Ife Y el Shere Se había hecho El babalau Personal Del rey de Ife Y le dijo Ok Go and bring Shere Dijo Bueno Tráeme a Shere Cuando llegó Shere Cuando llegó Shere Did you Hear what your son Has done Escuchaste lo que hizo Tu hijo Y luego le explicaron What is really What is really making me angry When I have the temerity Of telling me that I cannot do What I intended to do Dijo El rey dijo Me está molestando mucho De que no puedo hacer lo que yo quería hacer Mientras su hija Si tocas a este hombre Si tocas a este hombre También me voy a morir Le dijo su papá Porque cuando me decías Cásate con todos estos reyes ¿Qué traje a la casa? This is the only person Who had been able to give me What I had been looking for Es el único hombre Que me ha podido dar Lo que andaba buscando How can you call yourself My father And be that wicked to me ¿Cómo te puedes llamar mi padre Y ser portarte tan mal conmigo? Then the oba said I am not going to change my mind Y el rey dijo No voy a cambiar de padecer What I wanted Was for you to marry an oba Lo que yo quería Es que te casaras con un rey And that is what I stand upon Y eso es lo que sigo pensando When Shere came Y cuando Shere llegó Shere told the oba Shere le dijo It is true Es cierto This boy Este joven Que es mi hijo But it is not my son Pero no es mi hijo Then Shere The boy The oba Told the oba Don't mind He He is my father That was when Shere Now told them The story Of what happened Then who is the father? Your prisoner Dice Mi padre Es tu prisionero Then the oba Said If that is the key Y el rey dijo Entonces si se casara What I wanted Was for my daughter To marry an oba En ese caso Yo quería que mi hija Se casara con un rey Y ese es un que? ¿Y ese es un que? Hererente Hererero Hererero He said Ok Go and bring the father Dijo Bueno Ven a traer el padre You are going Forgiving Dijo Ve perdonado So Go and change Ve y cambia And said You I'm going to give you A horse That boy I'm going to give My daughter A horse And I'll give Your father A horse You will now Go back A hipo But you The father Don't ever Be here That way He said Ok So When they were going My father Now called The two of them Find time To come For marriage Remember that In IFA Sexual relationship Before wedding Is unacceptable Did the boy do wrong? The boy Did he do wrong? Well he had sex Before marriage Yes Did he do wrong? Antes de casarse Well The father said Yes But the father I'm saying This all is so complex It's so complicated That he must be very careful Before him So It wouldn't have ended there No podía haber terminado Because That was what gave That boy The babalahu The chance To become The oba Porque eso fue Lo que le dio La oportunidad A ese joven Ser el rey En el futuro You can see That Orlodumar Is the grand designer So you can now see How everything Fell into place Por eso Todo cayó En su lugar So How Yes Please When he did The reading To the king I'm going To all that She told him What to do And he said No I'm not going To do that So he punished The other king To do it And he was The king That's right But if he had Done If the oba Had done Everything Then The story Would have ended That way So it may That sometimes People To offer A veces Cuando las personas Reniegan A hacer Evo It is In order To make The destiny Of some people Of community To manifest De Otras personas Para que manifestan Los destinos De otras personas Cuando uno Niega A hacer Su propio Evo If we had 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 All these stories Before By the time That we were Angry With the oba For poisoning Some people We wouldn't be Angry We would only Be expecting His punishment Ahora imagínate Si hubiéramos Tenido Toda esta información Desde el principio Y después Empiezan a suceder Las cosas Nosotros ya Hubiéramos Entendido Que eso Es lo que Tenía que pasar Y así de complejo Es la vida ¿Tenemos cualquier Pregunta Sobre esta Historia Antes de ir A la próxima Es no A question Es an observation Because What happened When he poisoned The other Oba Just for The whatever Misunderstanding At the end He got punished And some Canna wait What he did When they sent All the barrel With the peppers And all that Despite Of what he did 17, 18 years ago That he was Paying for that That's right That is balance Yes So So what Yes please So So I guess The moral Of all Of that story Is Is it that Sometimes Even things That are outside Of what we Deem as A veces Las cosas Que nosotros Consideramos Como no Apropiados O que Cosas Que quizás Pensamos Que sí También Hay cosas Que suceden A veces Hay cosas Que suceden Mal Para que Salgan Bien Tienes que Ver el nombre De Orumina Solo El cielo Sabe Quien Será Salvado Solo El cielo Sabe Nosotros Intentamos Nada Nada Más Pero Nos Inquevocamos Por la Manera Que Vemos Las Cosas Por eso Las Personas Dicen Que hay Cuatro Tipos De Verdades La Tuya La Mía La De La Verdad De Dios Ahora Hemos Visto Aquí En Esta Historia La Verdad De Dios Y Vimos Lo Que Ofendieron Como Fueron Castigados Víctimas Fueron Compensados Y Cuando Vemos A Ig Acala Y Tentene Hasta Hoy En Dia Nadie Usa Esos Tres Aves Como Evo Osea Como Que Los Quitaron Completamente De Morir Antes De Su Tiempo That Is Judgment Of The Almighty Y Eso Es Un Juicio De Dios Let Us Look At Another Story Then We Will Also Judge Based On This Osea On The Right Osea On The Right Osea 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 Babalao Known As Shekelenye Habia Un Babalao Que Se Lama Shekelenye They Called Babalao Shekelenye Because It Was Such Small Babalao Very Smallish In Stato There Was A Serious Crisis In Iguerele They Invitaron Shekelenye Invitaron Shekelenye Shekelenye Went For Ifa Consulted Shekelenye He Fue A Consultar Ifa In This Community In This Community Where I Have Been Invited Donde Me Invitado Will I Be A Solve Their Problems De Ellos Ifa Dijo Que Si Pero Tambien Dijo Ifa Que Esas Personas Eran Ingratas Pero Debe Sigue Ahora Ves Lo Que Está Pasando En Los Tiempos Antiguos Cuando La Gente Invita A Un Babalao Para Una Consulta Especialmente Para Algo Delicado Antes De Que El Babalao Iba El Babalao Iba A Otro Babalao Para Saber Si Iba Tener Éxito Necesito Ese Es Un Aspecto Que Hoy En Día Casi Ningún Babalao Lo Hace Porque Es Como Que Los Babalaos Hoy En Día Piensan Que Saben Más Que Or Más Es Más Nos De V V V V Y Yo Pienso Que Es Mejor Regresar A Esa Costumbre So When They Said So Don No Went To We Really Ya Cuando Ifa Le Dijo Que Si Vete Cuando Llego Ahí Empezó A Trabajar Trabajó Muchísimo Para Esta Gente Llega A Una Etapa Donde Ya Ni Tenían Dinero Para Pagar Para Los Materiales Él Empezó A Poner Su Propio Dinero Para Comprar Los Materiales De Las Personas Dentro De Un Año Toda La Comunidad Regresó A La Normalidad Prosperidad Éxito Paz Todo Estaba Bien Y El Vajabá Estaba Muy Feliz Y La Comunidad También Estaba Feliz Un Día Che Que Lenge Le Dijo A La Gente De Iguere Ahora Yo Voy A Regresar A Mi Casa Le Estoy Diciendo Ahora Porque En Siete Días Me Voy Así Para Que Se Dijeron Que Sí Los Mayores Se Juntaron Y Dijeron ¿Ustedes Han Visto Lo Que Hizo Ese Babalau Nos Dijo Que Ya Va A Regresar A Su Pueblo Pero Nadie Aquí Lo Paró Antes Si Quería Irse Él Quiere Que Le Demos Algo Le Pagamos Ya Para Su Servicio Que Más Quiere Quedarse Está Bien Si Quiere Irse Que Se Vaya Cuando Llegó El Séptimo Día El Babalau Se Paró En La Mañana Sin Nada No Había Nada O Sea Por Un Año Nada Y Se Fue De Ahí Cuando Llegó A La Frontera Del Pueblo Eshu Apareció Le Dijo Al Babalau Haz Una Carpa Aquí Y Quédate Aquí Hasta El Próximo Día Que Yo Voy A Regresar Que Tú Vas A Te Vas A Ir Con Muchas Cosas De Este Pueblo Pero Espérame Aquí Y No Discutió Con Él Puso Su Carpa Ahí Y Se Quedó Dormido Esa Misma Noche Llegaron Asaltantes Entraron Al All Of Them Masciles Y Bregaron Con Todas Las Personas El Pueblo Mataron Algunas Personas Pegaron A Otros Golpearon A Otros But When They Were Doing It One Of The Amro Was Left A Bag The Asaltantes Dejó Como Una Bolsa The Bag Was Made Of Their Skin That Was The Exact Replica Of The Bag Of Shekelenji Y Se Parecía Mucho Casi Igualito A La Misma Bolsa Que Tenía Shekelenji Y La Gente De Iwere Cuando Vieron La Bolsa Pensaron Que Era El Babalau Mira Que Dejó Su Bolsa Aquí Y Eshu Le Dijo A Las Person Del Pueblo Ve Y Busca Ese Babalau No Creo Que Ha Llegado Mucho Busquenlo Y Cuando Lo Encuentren Dale Una Paliza Todos Empezaron A Buscarlo Y Lo Encontraron En La Frontera Y Cuando Lo Vieron Lo Sacaron De La Carpa Y Empezaron A Darle Muchisimos Golpes Y Mientras Le Daban Golpes Preguntan Que Hice Que Hice Y No Dejeron Nada Le Daban Golpes Nada Que Hice Que Hice un asaltante. Mientras le estaban dando golpes, vieron la bolsa de él ahí. Y se quedaron como confundidos. Y pararon. Y Shekenlinger les preguntó otra vez, ¿qué hice? Unos asaltantes vinieron al pueblo. Y nosotros habíamos pensado que tú eras uno de ellos. El hombre entonces empezó a llorar. Y empezó a cantar algo de lamentación. So, the inhabitants of Iwere, you have forgotten about me. It was only one day. Then, while he was crying, the right eye was losing force. El ojo derecho le empezó a salir pus. And the left eye was losing blood. El ojo izquierdo le salió sangre. Y Eshu apareció y les dijo, si ese pus cae a la tierra, smallpox will kill all the children in a way. Sarampión. Sarampión va a empezar a afectar a todos del pueblo. Pero si es la sangre que cae primero, todas las infecciones van a caer encima del pueblo. Ahí había problemas. La gente del pueblo dijo, ¿qué vamos a hacer? Fueron al pueblo y regresaron con bolsas llenas de dinero. Mira, toma esto, tómalo. Y Eshu le dijo, no lo aceptes. Trajeron ropa y Eshu le dijo, no lo aceptes. Todas las cosas que traen, Eshu le decía, no lo aceptes. Entonces, la gente del pueblo dijeron, ¿qué le vamos a dar al pueblo? Vamos a ver si le damos la hija de Onibuere, para que sea esposa. Y ellos concluyeron. Entonces, eso garantizó que Shebele en Gave tendrán un pie de tierra en ese pueblo. Y eso también muestra que todas las otras cosas que le dieron, lo dejaron con él. Ahora, vamos a verlo de este ángulo. Los habitantes de Onibuere, ¿qué hicieron? ¿Era ético? ¿Era ético? No. No. ¿Era moral? No. No. Ok. ¿Era principled? No. No. ¿Hay balance ahí también? Esa acción? ¿Quieres aquí? Pues la primera historia sabemos que, sí, ¿verdad? porque si no hubieran hecho lo que hicieron Shekin Lenge no hubiera recibido todo lo que recibió al final pero cuando vemos que lo golpearon, que le pegaron a veces cuando tu éxito va a llegar hay un periodo donde como que te corta como las cosas de la vida donde se remueven ciertas partes de tu ser para que tu puedas recibir el premio después porque es la única manera que tu puedes recibir el beneficio completo mi propio ejemplo es este si tienes una flor en tu casa y no la cortas así y la mitad nunca va a crecer de bonita pero al momento que la cortas bien vas a ver la belleza de la flor eso es lo que pasó con Shekin Lenge toda la ropa que usamos si las telas no las cortan bien a nuestra forma que sirve la tela eso es lo que pasó con Shekin Lenge pero cuando le pasó primeramente vamos a pensar que no, eso es malísimo pero es más que eso pero es más que eso acuérdense que eso le dio la oportunidad de decidir lo que él merecía ahora lo pueden ver como un castigo significa que no había justicia todavía ahora mira lo que sucede después mira lo que sucede y no entendemos el porqué en el momento, pero no es hasta que después que vemos las bendiciones. Pero eso de que se quedó ahí y recibió todo lo que recibió, no trajo balance todavía. Solo resolvió un problema. No le trajo la lección a la gente de Higüere todavía y lo necesitaban. Cuando hicieron la ceremonia de matrimonio, la nueva esposa de Shekelingi, ella se llamaba Valle Wumi. Ella no se embarazó. Tenían que hacer mucho trabajo de IFA. Y eventualmente sí se embarazó. Ella también dio a luz a un varón. Y el Padre dijo que era también en Babalao del Cielo. Quiero que entiendan que en la vida, cuando la justicia viene, es tu propia gente que te va a traer esa justicia. No gente así afuera de tu vida. Son la gente más cercana a ti. En muchas ocasiones eso es lo que va a traer. Tu propia gente. Y así es como el hijo también eventualmente fue entrenado por Babalao. Y lo llamaron Otolo. Y el hijo se convirtió en Babalao. Un día, el padre fue a un viaje de IFA. Otolo se quedó en el pueblo. La gente de Higüere vinieron a él a consultarse. Acuérdense que antes de empezar a consultar con la gente, él ya estaba estudiando por muchos años. Y la razón es clara. Estas personas han estado mostrando su ingratitud por esos años. Todos esos años habían demostrado ingratitud. Y cuando el juicio de Oludumare vino, vino por su propio hijo. Remember that that son, Otolo, is their son. Ese hijo, Otolo, es como el hijo de ese pueblo. Because his mother was from Iguere. Porque la mamá era de Iguere. Él, entonces, consultó para su propia gente. Y les dijo, lo que dice este Oludum, va a haber una crisis aquí. Y en esta crisis, tienes que ofrecer el boc con seis chivos. Y el hecho es que, si ofreces el boc con cinco nada más, el hijo lo va a ver como que no hiciste nada. Tiene que ser seis. La gente después dijo, ¿Qué es esto? No problema. Trajeron cinco chivos. Y el niño le dijo, falta un chivo. Y le dijeron, tu mamá es de este pueblo. Dile a tu mamá que traigas un chivo. Y él les dijo, yo no consulté por mi mamá. Yo consulté para ustedes. Ustedes me tienen que traer ese sexto. No, 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 no. Hazlo con los cinco. Estas personas se olvidaron que hay seis caminos principales que se usan para entrar al pueblo de Igüere. Este niño hizo un trabajo de Ifá en cinco de esos caminos. El sexto no se puede hacer. Porque no había el otro chivo. Pasó unos días. Vino guerra al pueblo. Intentaron de meterse por el primer camino. No podían. El segundo, no podían. Eshu después le apareció a ellos. Mira, no pierda su tiempo. Esta gente no hizo su esbo. Mira, este es el camino que está abierto. Y entraron por ahí. Y empezaron ahí la guerra. Acuérdense que había pasado 17 años. Lo que les sorprendió era que vieron estos bandidos. Que tenían como una silla. Y la silla se lo dieron a Otolo. Y le dijeron a él. Mira, siéntate aquí. Y pusieron sus cabezas en el piso enfrente para Otolo. Entonces, la gente del pueblo dice, ah, era Otolo que trajo estos asaltos. Se acuerdan que eso es lo que hicieron al papá hace años. La historia siempre se repite, solamente si aprendes. Después, la gente del pueblo empezaron a cantar también. Ya no loco, que voy a dejar de irme yo. Ya no loco, que voy a dejar de irme yo.